Para la producción de este reportaje nos trasladamos al centro turístico El Capulín, en Moncagua, San Miguel, donde el agua es cristalina. Este lugar es perfecto para ahogar el estrés, y es que la madre naturaleza ha formado bellas piscinas naturales, donde se forman cuevas, lo que hace más llamativo para los visitantes. Al hacer contacto con este lugar paradisíaco, los turistas se sienten desconectados de la ciudad y se vive una gran aventura, ya que la cavidad de la caverna es oscura y sus paredes rocosas. Estas cuevas eran antes un afloramiento de agua, donde los pueblos vecinos venían a abastecerse de agua. Entonces llegó un alcalde, apellido Ramírez, en el año 1954, que decidió hacer una piscina para que los pobladores que venían a abastecerse de agua pudieran disimular el calor. Estas cuevas paridas por la madre tierra son uno de los rinconcitos más hermosos en el oriente de nuestro país. Es muy familiar, muy sano, hemos venido siempre acá para las vacaciones, en toda ocasión siempre venimos por acá a disfrutar de estas bonitas piscinas, y sobre todo lo que son las cuevas, porque son bien bonitas y llamativas. El Turicentro El Capulín, en Moncagua, San Miguel, es una buena opción para vacacionar y refrescarse el alma en sus piscinas. Príncella Portán, Código 21.